Hola a todos y bienvenidos a Super Mario Star Road, soy Crowplays y bueno, hoy conmigo no va a haber nadie. El episodio anterior fue un poco una locura, es lo que hace la mezcla de aburrimiento y nada que hacer, así que... Ay, siento la mala calidad del audio, pero bueno, es lo que había, era una llamada de 5, así que... Uff, era difícil mantener ahí un sonido limpio, así que, bueno, hice lo que pude, ¿no? Bueno, en este episodio pues voy a empezar ya directamente con una de las 100 monedas, pero no sé cuál de ellas, así que voy a mirar aquí un momento... Koopa Canyon, Koopa Canyon, vale, pues empiezo con las 100 monedas en Koopa Canyon, que creo que era la fase del desierto, y si no es esa, pues da igual, empiezo con las 100 monedas de la fase del desierto. Y como de costumbre voy a acelerar esa parte, y bueno... Ay, ostras, vale, ese... ahí cogí el cosito este con poco de buf... Este es Koopa Canyon, creo... Koopa Canyon, sí... Vale, pues acelero otra vez, pongo música de fondo, y nos vemos cuando tenga las 100 monedas. ¡Gracias! 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 Lo que le espero se pueden ver ¡Ahí están las 100 monedas! ¡Wow! Pensé que no iba a encontrarlas en esta fase... Últimamente, las fases están empezando a... Tener... Falta de monedas, en plan de que no llegan y... Tiene la sensación de que no va a haber y wow. Vale, creo que voy a cortar hasta llegar a seleccionar otra misión porque, bueno, ya no quedan demasiadas. Y, no, no, ya sé qué voy a hacer. Voy a entrar en una de estas... Bien. Voy a entrar en esta fase de aquí, la del candelabro, porque sé que hay otra estrella más que coger, que serían las monedas rojas. Y, bueno, creo que si voy a durar mucho voy a acelerar hasta que consiga saltar hasta el candelabro. Pero... Ay, sí, creo que es lo que voy a hacer. Así que nos vemos ahora. A ver, si ya justo, 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 justo. Creo que sí. Lo voy a hacer, pero ahí tenéis que ir. Bueno, sé que es aquí y no de una mierda. Perfecto. Es justo lo que quise hacer. Justo, justo lo que quise hacer. Ah, casi, casi, casi. Vale, eh, cámara, por favor, no es... no es joder, sana. ¡Ah! Lo conseguí demasiado rápido, pero lo conseguí. Vale, no fue ni tan difícil. Entonces, creo que solamente quedan las monedas rojas. Y es lo que voy a intentar conseguir. Oh, voy a hacer un pequeño cambio, un momento, porque no me había fijado. Espero que no se haya escuchado con eco hasta ahora, porque... Me olvidé que no tenía los cascos puestos. Y ya me parecía raro que el sonido ha estado así, súper raro. Y bueno, pues espero que no se venga con audio, es lo único que digo. ¿Por qué esta caja está tan rara? Es como en partida. Oh, ya veo. Lo mejor es que también hay monedas azules. Creo que no hay las 10 monedas en las fases secretas. Es que ahora no me estoy seguro. Es que miré un momento así rápido a las estrellas de las fases. O sea, a las fases en las que está. No, a ver. Busqué un momento donde están las estrellas secretas. Y creo que no había visto ninguna de 100 monedas. Y a ver... Vale, no nos da una especie de perspectiva ni nada por el estilo, así que... Solo espero que no haya una ahí arriba. No, vuelvo a mirar porque no me fío. No me fío. Cago en la estúpida cámara comodio que haga ese tipo de cosas. Bien. Vale. Solamente voy a mirar un momento a ver si me dejo una porque... Si bajo no puedo volver a subir, así que... Vale, creo que no se puede subir hasta ahí arriba, así que... Esa parte ya está. O ya debería de estar. Aquí ahora hay una ahí. Le da un mal rollo porque... Vale. Se puede... No. 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 Ahí estamos. Vamos a ver... Eh... Ostias, la palmera está súper rara. Mira cómo se mueve. A ver... Ah, y hay una. La veo, la veo, la veo. Y creo que aquí en la cima hay otra... Ups, casi. No. Eh... Vale, Mario atraviesa el coso si quieres, pero... No, creo que no hay ninguna... Creo que hay una vida entonces. O algo por el estilo. Algo debería haber. No, pero no hay nada. Así que... Bajo ahí. Espero no perderme nada porque... Si me salto una, tengo que volver. ¡Ah! No voy a morir. No quiero morir. Vale. Oh, Dios mío. Si te tomas esta fase con calma, aún está bastante guay. ¿Qué es esto? ¡Hostias! Y creo que me salté al menos 4 o 5 porque aquí está ahora el final. Y sí, me salté una porque me acuerdo dónde había una. Bueno, me salté más de una. Madre mía. Me salté 2. ¡Wow! Pues nada, intento número 2 en... Oh, espera. ¿Desde aquí puedo volver? ¡Ay! Me han quedado 93 monedas. ¡Oh! Ya veo. Una... Ah, vale. Una está ahí. Y la otra que me salté... Sé dónde está, pero... ¡Wow! Suerte que me acordé de esa porque si no estaría en plan... Oh, Dios mío. No sé dónde está la última que me salte. La última que me salte... ¡Uf! Tengo que saltar hasta ahí abajo. Venga. Venga, va. Es un salto posible. Es un salto posible. Es un salto posible. Y lo fue. La otra que me salté creo que está ahí al fondo. Si atravieso... Esto aquí... Y no hubiera fallado, claro. Vale, sí. Al menos ahora sé dónde están. Así que... Intento número dos... Con las monedas. Mierda. Mario, ¿pero por qué no eres capaz de hacerse...? ¡Aaah! Joder, joder. ¿Cómo? Dos... Y me suicido porque me he olvidado de una. Mierda. Me olvidé de una. ¿Puedo volver a subir ahí arriba o...? No. Pues me he suicido. Qué buena barra. Bueno, sí. ¡Bueno! Estás de coña, ¿no, María? Vamos... Intento hacerlo todo muy rápido. ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Estás de coña, ¿no? ¡Hostias, no! Estás de coña, ¿no, Mario? Bueno... Bueno... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! ¡No es, Dios mío! ¡Ah! ¡Sí, Dios mío! ¡Es verdad que estésa! Works. Si, Señor... Estrella número 98. Creo que no voy a fiarme del tiempo que llevo, sino que más que nada voy a intentar llegar a las 100 estrellas. Así que, bueno, ¿qué fase toca ahora? ¿Qué fase? Ah, ¿sabes qué? Toma por saco. Voy a meterme en esta. Mad Music al mes. Con una sola, con la última vida. Y de strum to strum de guitarra. No tengo ni idea de qué es eso, pero sé dónde está la estrella. Porque la he visto en una... ¿Coleccionando las monedas rojas, tal vez? La vida está aquí, creo. Y está ahí abajo. Y también había visto que hay un... Ah, no me jodas. Que hay una cosa esta de volar aquí. Perfecto. Así que lo que supongo que hay que hacer es... Quiero mirar a Cella. Es ir volando de aquí hasta la estrella que está ahí al lado. Vale. Bueno... No, no. Mario, dime que llegas, por favor. Ah, vale. Ah, una estrella rápida. Jolín. Así sí. Así sí. Así sí. Cogiendo las monedas rojas no, pero así sí. Voy a tomarme un trago porque... Ah. Estoy un poco enfermito y la voz... Ah, me duele la garganta. Ahí. Bueno. Save and continue. ¿Qué fase podría hacer ahora? Vale. Las que están encima del cielo, que son las que menos he tocado. Creo que voy a ir a por ellas. Encima del cielo. Las que están encima del cielo. Buena selección de palabras. Pero sí creo que voy a coger las que están flotando. Flotando tampoco. Leches. Las que hay que dispararse hacia el cielo para llegar a la estrella rara, donde había una batalla super mega épica, según el Toad ese que hay ahí al fondo. Y voy a pausar un momento. Bueno, chicos. Ya estoy de vuelta. Nada, me interrumpieron aquí un momento. Es que me interrumpen a todas horas. Así que... Ya no... Ni os extraña, ¿no? ¿Qué iba a hacer? No sé si hacer esta fase de aquí... O aquella fase de aquí. Creo que voy a hacer esta fase, porque quiero cargarme ya el boss ese de una vez. Es que se buguea... En... Shoot down the handroid. Hand-roid. Shoot down. O sea que acaba con el... Han hecho un juego de palabras muy, muy malo. Y creo que este sí que es la fase del boss. Porque, bueno... Android... Shoot down the android sería lo correcto, ¿no? Porque sería... Apaga el androide. Pero como... El boss ese es una mano, han puesto hand-droid. O sea... Mano-droid. No sé. Un juego de palabras un poco estúpido, la verdad. Ahí. Espero que esta vez no se buguee como en el anterior episodio, que no sé si os acordáis que... Madre mía. De repente estoy a punto de cargármelo y desaparece. En plan de... Ah, ¿que me vas a matar? Pues me largo. Adiós. Y bueno, voy a intentar... Wow. Empezamos bien la fase. Sí, empezamos bien la fase. Ah, y un game over. Bueno, nos vemos ahora en... En el... En la fase otra vez. Donde acabo... Donde acabo de palmar, ¿vale? Ay. Bueno, creo que palmeé aquí hace un momento. Así que... Sí. Ah. Oh. 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 Bien. Oh, Dios mío. No sé por qué me hizo eso. Se me quedó atascada una tecla y... Madre mía. Vale, androide... Tú. Esta vez no te buguees, por favor. Quiero acabar contigo... Lo antes posible. ¿Será posible? Vamos. Fácil, fácil. Es más fácil lo que parece. No. No, no, no. Vale, vale. No pasa nada. No te buguees, por favor. Por favor. No. Fallé. No te preocupes. Ah, muere. Ah, ah, ah. This is... Clunk. Emergencia. Todo el sistema está fallando. Estrellita, estrellita, estrellita. Te quiero aquí, estrellita. Y tengo la sensación de que no hemos llegado a los 20 minutos, así que voy a hacer... Así que voy a hacer... Otra misión más, tal vez. Sí, creo que voy a hacer otra misión más. Eh... I'm the turret. I'm the turret. O sea que... Torreta. Apunta la torreta. Apunta la torreta. Apunta la torreta. Y aquí es donde aparecen las monedas rojas. Aquí hay una moneda roja. Una... Torreta. Hay cohetes, una nave espacial... Eso es una torreta, creo. Y... Es que no sé hacia dónde. Apuntar con la torreta. Bueno, hay unos anillos flotando. Supongo. No, no creo. No. Eh... Si miras hacia arriba, puedes ver el satélite usado por esta base. No sé a qué se refiere con eso, pero vale. ¿Chokea? Muerto. Si miras hacia arriba, el satélite usado, ¿qué? Oh. Es el satélite ahí. Está bastante bien hecho, por cierto. Pero, a ver. ¿Tú qué dices? Eh... Si puedes disparar a... Si puedes... Disparar a través de todas las cinco anillos... Eh... Apostaré una estrella. Apuesto que una estrella de poder aparecerá. Simplemente aprieta el botón púrpura. Y entra en los cañones. En cualquiera de los cañones. Vale. O sea que supongo que tengo que meterme... Ah, vale. Vale, tengo que meterme en la punta de los cañones. Y disparar, supongo. ¿Me meto por el izquierdo o por el derecho a la izquierda? Oh, qué guay. No parece cañón. Pues está bastante guay. Joder. Y tengo que... Vale, tengo que atravesar todos los anillos. Y bueno... Apuntarme va a llevar un siglo. Así que supongo que pondré esto... O bien a cámara rápida... Nada, sí. A cámara rápida. Es más divertido. Mi voz es graciosa a cámara rápida. No como a cámara normal. Así que acelerando. ¡Vamos a ver! Ah, bien. Es que es el trabajo de la izquierda. ¿Sai bien? ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Cómo he calculado ese disparo! ¡Oh! ¡Caída perfecta! ¡Hostias! Si toco esto... ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué realismo! ¡Sí, señor! Bueno, ¿qué realismo no? Porque está caliente pero no está... No, no sé. No he tocado un cohete por el dedo. Así que no sé decir si es realista o no. Pero... ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Venga, ya no me digas que voy a tener ahora problemas para subir hasta ahí arriba. ¡Y sí! ¡Sí! Bueno, creo que esto es todo por hoy. He conseguido esta estrella. ¡Madre mía! ¡Cómo me tocó la moral de esta estrella! No esta, no. La de las monedas rojas de la fase secreta. Y... Creo que esto es todo por hoy. Así que... Espero que os haya gustado. Y... Si os ha gustado estaría muy... ¡Au! Estaría muy bien que le... No, para. Vale, bien. Espero que os haya gustado. Y si os ha gustado estaría muy bien que le tirais un like a este vídeo. Eh... Pues sí, creo que este árbol está roto. ¡Oh, Dios mío! Goomba suicida. Bueno, en fin... Eh... Nada. Nos vemos en el próximo episodio de Super Mario Star Road. En el que Mario, espero que no sea un árbol. Así que... Adiós, chicos. Vamos a고spisos... Gotta estar bienGint...